El día de ayer les contamos sobre Pablo Montero, que no llegó a la función de estreno, a la función de prensa de Perfume de Gardenia el viernes. Hay muchas especulaciones con respecto a si tuvo una recaída en las adicciones. Es importante marcar eso, mi flower. Pablo tenía un rato sin tomar. Claro, se puso un chip. Si recuerda al público, se colocó un chip en donde había estado realmente muy bien, había avanzado muchísimo, lo habíamos visto muy abocado en los ensayos de Perfume de Gardenia. Yza, no se presenta. Ayer estuvimos con él buscando respuestas. ¿Qué fue lo que sucedió? Porque el propio productor se quejó de su actitud. Esta es la explicación de Pablo Montero. Pablo Montero confirmó en exclusiva para Venga la Alegría que Omar Suárez, productor de la obra en la que participa Perfume de Gardenia, sí estaba enterado de su ausencia el día del estreno. Nosotros como producción no tuvimos desgraciadamente ninguna noticia. Esperemos que haya un buen justificante, sinceramente. Siempre yo estuve en comunicación con Omar. Yo cuando me fui, él estaba pues con todo lo de la presentación hasta que yo ya aterricé y hablé con él. Tuve una comida y después me tuve que ir a Cancún por mis hijas porque Carolina salió del país y, bueno, me la tuve que traer. Incluso compartió que durante la temporada de la obra se ausentará algunos fines de semana por cuestiones de trabajo. Siempre hay una persona que me suple por decir este mes, bueno, a partir del domingo que es septiembre, el 14, 15, 16 no voy a estar, el 25 y el 28 porque voy a Estados Unidos, voy a Carolina del Norte, voy a estar en Chicago. Entonces hay una persona que siempre me suple. Pablo Montero festejará 25 años de carrera como cantante este domingo con un concierto en la Ciudad de México donde estará acompañado por su madre y sus dos hijas. Con una gran producción, con muchas cosas que van a ver muy, muy hermosas de nuestro México y un homenaje a José Alfredo, a Vicente y a Juan Gabriel. Con imágenes de Jorge Casasola, yo soy Jorge Nieto y que venga la alegría. Como pueden observar, hay una controversia delicada porque la versión del productor es totalmente diferente a lo que dice Pablo Montero. El productor tenía a su hija en brazos, pero veo difícil que se mienta el día del estreno. ¿Tú crees que el productor no va a creer a Pablo en el estreno? Te voy a decir una cosa, mi Flor. Las cosas como son y las cantamos como son y al final de cuentas no hay pruebas. Hemos dicho las cosas bonitas de la obra de teatro que ha hecho todo muy bien, todo muy bien. Hemos hablado muy bien de Pablo Montero, de su rehabilitación, de la línea de ropa, etcétera. Todo muy bien. Pero son dos personas que les encanta la controversia. El productor hace obras muy interesantes, con elencos muy interesantes, pero también siempre está lleno de... Siempre hay una polémica, una controversia en sus obras. Siempre. Pero en el estreno buscas tener a los mejores. Y Pablo Montero estuvo todo el tiempo en los cursos. Estamos platicando con Pablo Montero, a quien le agradecemos la entrevista, por supuesto, pero que nos dé entrevista no quiere decir que estemos de acuerdo. Nos dio su itinerario. No dijo, fíjate que falta... Sí, no, es que este de mis hijas... Lo que dijo es que el productor está mintiendo. Me voy a tener y me está enterado y... Que está mintiendo el productor, eso es lo que dijo. No estoy diciendo que yo le crea o no le crea, pero súper dubitativo. Está dubitativo, Pablo, en la entrevista. Totalmente. Dubitativo. Totalmente. Muy raro. O sea, si la obra va a pegar, que pegue por las cosas bonitas que hicieron, como la presentación, como la alfombra roja, que es espectacular. Vamos a confrontar a Omar, ¿te parece? Vamos a confrontarlo y preguntarle si mintió, si mintió con su hijo en brazos, yo no lo creo. Lo que hay, hay una realidad. Uno de los dos está mintiendo. Así es. Porque las cosas son totalmente distintas. Mañana buscamos para el productor. Perfecto. En otros temas, mi flower power, no sé cómo reaccionaste tú ayer que te enteraste de esto. A mí, yo sentí que se me apretaba la entraña. Sentí horrible. La youtuber Just Top fue detenida de nueva cuenta y le explico por qué. Ella tiene una orden de restricción, una querella con una socia con la que está en una controversia. Y al parecer violó esta querella y por eso a la cárcel treinta y tantas horas. Jocelyn Hoffman fue puesta en libertad luego de que un juez ordenara su arresto por incumplir medidas cautelares interpuestas supuestamente por incitar a la violencia en contra de su socia de nombre Gabriela. Los abogados de la supuesta víctima alegan que Jocelyn en un en vivo la ofendió, por lo que sus fans también la atacaron con amenazas. El juez le ordenó a Jocelyn que dejara de usar sus cuentas laborales en redes sociales, medida que no cumplió. O sea, ya le habían advertido de no usar sus cuentas. La asustó. Y que ahí surgieron obviamente comentarios de sus interlocutores, amenazas de muerte en contra de mi representada. Ante esta situación, el esposo de Jocelyn, Gerardo González, declaró que la youtuber está siendo víctima de extorsión. Vengo en... Porque no es posible que a estas alturas, en este país, exista todavía la posibilidad para un grupo de personas rateras, ladrones, extorsionadores, mentirosos, ambiciosos, se junten para afectar la vida de una persona. Los abogados de la contraparte responden. Pero todo lo que se llegue a denunciar o a decir o a sospechar, no lo sé, pues se tiene que comprobar, se tiene que acreditar con hechos. Gerardo explica su versión de los hechos. El haber hecho un post en su perfil personal donde estamos familiares y amigos de la venta de un inmueble de un familiar donde le está apoyando a que pueda vender su inmueble. Eso fue causa suficiente para solicitar un arresto. Yus no agredió absolutamente nada. No tiene un orden de aprehensión. Yo soy René Gómez. Y que venga la alegría. Ella tenía a su socia, la socia la denuncia por esta utilización de redes en donde supuestamente recibía odio. Le impide la autoridad utilizar las redes de trabajo. Porque todos tenemos a veces redes que utilizamos para nuestro trabajo y otras que son personales o en donde solamente tenemos a nuestra familia. Hasta donde entiendo es ahí donde publicó el anuncio inmobiliario. Y por esa publicación es que le llega la autoridad. Sería un tema demencial, ¿no? Efectivamente. O sea, sería una locura. Efectivamente. Sería una locura que te metan a la cárcel por anunciar una casa. Qué cosa, ¿no? Está muy fuerte, la verdad. Qué cosa. Pero bueno, si tiene una querella con esta mujer que era su socia, tienen que arreglar esa situación porque además le está afectando en su trabajo. No puede utilizar las redes. No tiene nada que ver con el asunto anterior en donde ella estuvo varios meses en la cárcel. No tiene nada que ver. Es un asunto totalmente diferente. Sí, tendrían las autoridades que ver que esa es su herramienta de trabajo. Así es. Pero bueno, vámonos ahora con Chiquis, la flamante crítico de la academia que en esta ocasión nosotros conversamos sobre esta videncia que tuvo al visitar con sus hermanos el lugar en donde murió su madre, Jenny Rivera. De eso y más conversamos con ella. A casi 12 años de la muerte de Jenny Rivera, su hija Chiquis ya visitó el lugar donde cayó el avión de la cantante en Monterrey, Nuevo León. En entrevista con la hija de la llamada diva de la banda, nos compartió el sentimiento que experimentó al pisar dicho lugar. Sí, fue difícil, pero yo me esperé hasta que estuvieran todos mis hermanos listos porque no quería ir sin ellos. Eso me ayudó. Y también como soy la mayor, pues obviamente tengo que ser ejemplo y me hice la fuerte, pero sí me ayudó mucho, sané mucho. Sobre su matrimonio, comentó que tuvo que ceder para enriquecer la relación. La verdad, tengo una pareja que me respeta mucho, lo respeto también, ya aprendí, ya aprendí a ser más submisa, submisa, ya no, ya no soy tan regañón, no, no te creas, no, pero sí, ya estamos, estamos muy bien, estoy muy feliz y pues como cada relación, tenemos nuestras cosas, pero eso fortalece. Y confirmó que será a finales de este año cuando fije su residencia en México. Ahí va, ahí va, es que, un poco complicado, pero, pero ahí va, y yo creo que sí se va a dar ya en octubre, estamos, sí tenemos planes ya en octubre. Sí, y me gusta yo, yo, a mí me gusta decorar y creo que voy a tener un poquito más de tiempo en octubre antes del auditorio, así que vamos a estar en los ensayos y también decorando el depa. Con imágenes de Jorge Casasola, yo soy Jorge Nieto y que venga la alegría. Me parece que Chiquis no entiende bien el significado de la palabra submisa, porque a veces ella habla en inglés normalmente. Supongo que se refiere a que aprendió a ser más tranquila, ¿no? Menos, menos, con menos problemas, en la pareja, porque dice voy a ser menos regañona, ¿no? O sea, la palabra submisa no era propiamente la que quería utilizar, creo, suponer, ¿no? Sí, no, no, yo también. Porque yo no soy submisa, Ricardo. No, no, luego te gusta interpretar lo que dicen los famosos, que es distinto, pero este, no, no, yo coincido contigo, es linda persona, ¿eh? Muy linda. Es linda persona, Chiquis, le ha tocado brava la vida, pero aún así es una linda mujer, sí señora. Se ve divina en la academia. Sí, oigan, en otros temas, Juan Osorio, pues hace un balance de cómo le fue en la más reciente temporada aventurera, no le fue bien, todo el mundo lo sabe, y es una pena porque Juan puso de su dinerito y su trabajo para tratar de crear empleos en este medio del espectáculo, y sí, dice, volveré, como el mismísimo Terminator. Aventurera bajará el telón el próximo fin de semana, en entrevista con Juan Osorio, productor del musical, nos compartió las enseñanzas que le dejó el montar por segunda ocasión dicha obra de teatro. Siempre detectar qué fue lo que te falló o qué fue lo que no se dio, porque esa es la manera de ir aprendiendo, ¿no? Pero en esta temporada me da gusto a dónde llegamos, cómo lo hicimos. Afortunadamente creo que se refleja un trabajo bien hecho, profesional, que con este tipo de ejercicios conoces quién te estima, quién está contigo y quién no está. Asegura que la puesta en escena regresará en el 2025 con una nueva Elena Tejero. Sí, también, tiene que haber cambio de todo elenco, para esas fechas es muy posible asegurarte que estará el mismo elenco. No, no, tú tienes que ir actualizándote y ver otra novedad de otra aventurera y efectivamente... Osorio opina de los rumores de una supuesta reconciliación entre Irina Baeva y Emanuel Palomares, ambos protagonistas de la obra. Yo no he visto, ¿sabes? O sea, yo no he visto ninguna, no, ahora sí que es en homenaje a Carmelita Salinas, pero no voy a ser Carmelita Salinas, yo no me voy a meter en las vidas de los ajenos, o sea, a eso Carmelita le encantaba y lo hacía muy bien, pero yo no puedo, yo tengo que respetar a mi protagonista, a mi galán, a mi protagonista, y yo los veo como todo, bien, profesionales, entrados, pero pues ya sus vidas personales, pues ellos, es su perro y ellos lo bañan. Con información de Jorge Nieto, para Venga la Alegría te informó, Gabriel Cuevas. Por supuesto que no me consta, pero dicen que sí se están dando sus besos, Irina y Emanuel. Yo siento que no hay manera. Fueron novios cuando eran más jóvenes. Hace mucho. Él ya dijo que no, que solo son amigos, pero... Yo siento que Irina debe estar, no la debe estar pasando bien, honestamente. Pero a veces un clavo saca otro clavo, no sabemos. Y no estaría nada mal, si Gabriel ya está saliendo con Cecilia, ¿cómo lo estás confirmando? Yo digo que sí, yo digo que sí. Lo estás confirmando. No lo estoy confirmando, porque no lo puedo confirmar. Ya acabas de confirmar dos relaciones en 30 segundos. Ayer vimos una nota donde Gabriel y Cecilia llegan juntos al teatro, tenemos semanas hablando de una posible relación. Que sean felices, ni siquiera los estoy juzgando, que sean felices, me encanta que la gente sea feliz, y si no eres feliz con una persona, puedes serlo con otra. ¿Qué tiene de malo? Nada. No le están haciendo... Lleva. Yo ya me voy a callar. Sí, nos dice la productora, llevan un minuto. No, lleva. Lleva su cumpleaños. Ay, mi Talis de toda la vida. ¿Cuántos cumple? Que parece que ella descumple, ¿no? 53 años. Es la generación Timbiriche, más o menos por ahí vamos todos. Y sigue estando hermosísima y activa. Bien. Preciosa. Pero esta vez celebró un cumpleaños, al menos hasta el momento así lo mostró. Un cumpleaños como más en casa, como más desenfadado. Qué bueno que dices hasta el momento, porque luego resulta... Porque luego en un rato publica sus videos. Pastel de 16 pisos, sí. Pero por lo pronto, ¿quieres saber cómo lo celebró? Pues, ¿quién lo diría? ¿Quién lo diría? De fiesta. Talía cumplió 53 años entre globos y con un look muy desenfadado. En sus redes sociales publicó un video de momentos entrañables de su vida. Divertidos. Renata Novny y Diego Boneta compartieron simpático momento donde él bromea que le da a probar un cangrejo vivo. Hijo de la... En pareja, Maluma y su novia Susi publicaron imágenes donde muestran su destreza practicando surf, uno de sus pasatiempos favoritos. Después del entrenamiento, el famoso papá gozó de un baño de agua de mar con su hija París en brazos. Sin importar cuán famoso es, el colombiano carga pañaleras y carreolas como cualquier papá. ¡Celebra! Con una serie de fotos que narran sus mejores momentos vividos en el año, Marta Higareda festejó su cumpleaños número 41. ¡Enamorados! Así caminaron Ángela Aguilar y Cristian Nodal tras bambalinas de uno de sus conciertos en Puerto Rico, los recién casados, derramamiento. Y para terminar, Cristian Nodal cerró con broche de oro sus conciertos en Puerto Rico envuelto en la bandera boricua. José Manuel Figueroa nos revela que a él no le gusta tanto que su sobrinito empiece a trabajar ya en obras infantiles. Creo que puede dar su opinión, pero al final de cuentas la decisión no es de él. Mire usted. José Manuel Figueroa, firme y contundente, nos dice que no está de acuerdo de que su sobrino, José Julián Figueroa, debute en el mundo del entretenimiento a una temprana edad. Yo creo que está muy joven para entrar a una carrera. No es una carrera fácil, no es una carrera simple, no es una carrera, es una carrera con muchos peligros por todos lados. Hay muchas malas influencias a cada rato, tocando la puerta. Entonces, a una persona que no tiene esa amplitud, ese conocimiento, esa madurez, es peligroso y por eso, en muchos casos, llega a pasar situaciones graves. Nos expresó su emoción porque su hija Gabriela Figueroa lo convirtió en abuelo. Está bien, hay que hacerle competencia a Maribel Guardia, ya se estaba llevando el título ella sola. Sí, hay que echarle competencia. Y al preguntarle si le gustaría que su nieto siguiera sus pasos, así nos respondió. No. No, 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 bueno, sí, sí, es que no depende de mí. Ahí la música va a ser sus travesuras o cuando se enamore, es cuando se va a dictar, se va a definir si quiere utilizar la música para ser feliz. Incluso, hizo una reflexión sobre cuál es el verdadero éxito. Saber que mi hija me ama, mi madre me ama y ahora mi nieto, mi nieto, ahora mi nieto. Bueno, tengo que construir, tengo que trabajar, hay que dedicarle tiempo, ¿no?, para poder llegar al éxito con mi nieto. Cuidarse más. Con imágenes de Sergio García y que venga la alegría, Elizabeth Escobar. Suele suceder que cuando estás consciente de pronto de los peligros, de lo difícil que es esta carrera y otras, los padres o los abuelos no quieran que sus hijos repitan la misma historia, pero es una decisión absolutamente personal. El mismo José Julián pues tiene el apoyo de su madre, de su abuela, que lo están cuidando todo el tiempo y bueno, si él lo quiere hacer, pues ellas lo tienen que apoyar. Yo te voy a decir una cosa, yo te apostaría que si le preguntan a la mamá y a la abuela, dirían lo mismo, no les gustaría que se dedicara a esta carrera. Es muy duro el mundo de la música, es muy muy duro y las comparaciones del papá y del abuelo y del tío y de la abuela serían muy rudas. Yo creo que contestaría lo mismo, ya veremos, falta muchísimo tiempo para que se decida. Sí, pero eso depende de los hijos, por ejemplo, los Aguilar, Anelis, la hija mayor, no quiere saber nada de la música y se dedica a otras cosas y es muy feliz. Vamos a esta historia que es bastante ruda, vamos a hablar de Fernanda Moreno. Si usted no la ubica, es una participante de esta temporada de la isla. De esta temporada que sigue al aire. Pero su imagen se viralizó este fin de semana como muchos videos porque tuvo un problema muy severo con un vecino que la lastimó y la hizo sangrar. La historia se hizo viral en los medios de comunicación. Decidimos buscar a Fernanda, la acompañamos hasta el hospital y es ella misma quien nos narra el viacrucis que vivió con su vecino. Fernanda Moreno, influencer y ex participante de esta temporada de la isla, denunció a través de sus redes sociales haber sido agredida físicamente por un vecino. Esta es la persona que me lastimó, es un hombre, como pueden ver, me rompió la mano en mi propia casa, vean su cara, este es este hombre. En búsqueda de su verdad llegamos al hospital donde estaba siendo atendida. Se metió a mi casa y yo estaba sola y empecé a escuchar como me insultaba. Esa era la ventana y esta persona la abrió y a la hora de abrirla yo lo que hice fue empujarlo para sacarlo de mi casa y cuando hice esto él agarró la puerta la ventana y me rompió la mano rompió la ventana. Ahora entiendo mucho lo que pasa y qué miedo saber que en tu propia casa puedes estar cerca de una persona que te pueda hacer daño porque tiene odio a las mujeres. Esta situación hoy la hace tener miedo en el lugar donde debería sentir todo lo contrario. Por lo que yo veo es una persona que sabe perfectamente quién soy que sabe perfectamente que vivo sola y me da mucho miedo porque me preocupa que él me haga algo porque es una persona que vive en el mismo lugar. Él no cansaba de repetir que por eso aparecíamos donde aparecíamos y que por eso las mujeres aparecíamos en bolsas. Me fracturó al final un dedo. Nosotros dos están solamente lastimados pero sí hay más de cinco cortadas en el dedo y tres de esas son profundas y por eso voy a llegar hasta el final de esta denuncia porque no se vale. Con imágenes de Rodolfo Ortiz para Venga la Alegría te informó Gabriel Cuagas. Bueno, evidentemente está desesperada es una experiencia muy traumática. Pero además es una persona que vive al lado de ti o sea, cuando tú llegas a tu casa tu casa es tu lugar seguro tu lugar de paz llegas a tu casa de una experiencia traumática y resulta que está durmiendo con el enemigo como la película. Ahora, conflictos vecinales existen en todas partes pero no está por supuesto en la forma de arreglar absolutamente nada. Esto rebasa el tema de un conflicto vecinal y se vuelve un tema de violencia asquerosa. A lo que me refiero es que no sabemos los interiores de por qué discutían. Eso no lo narra Fernanda pero no ha lugar en ninguna situación a que te maltraten y te violenten físicamente de esa manera. Vamos a cambiar de tema rápidamente y les platicamos Giovanni Medina usted sabe el papá del pequeño Manuel Chamaco Hermoso hijo también de Ninel Conde pues bueno por eso es que fuimos y le platicamos más bien le preguntamos qué opinaba él de los cambios físicos de su ex. Esto respondió. Giovanni Medina reacciona al cambio físico que recientemente ha mostrado Ninel Conde madre de su hijo en sus redes sociales. Es que no estoy enterado porque yo trabajo mucho y soy papá de tiempo completo entonces no estoy muy enterado más allá de que yo no estoy de acuerdo pues existen leyes y existe también una moral en donde todos tenemos que respetarnos y hay un marco jurídico para la violencia de género y muchas otras cosas nada más lo importante es respetarnos entre todos. Narrel cómo cuida a su pequeño de los comentarios destructivos hacia el físico de su progenitora. Con una relación cercana o sea la única sugerencia que le puedo dar a todas las mamás y papás es que estén cercanas y cercanos a sus hijos y que tengan una comunicación total no hay otra prioridad no hay nada en lo que podamos invertir mejor nuestro tiempo que estar presentes con ellos y entonces así yo creo que es la mejor manera. La relación entre los padres del pequeño Emanuel está equilibrada por la diplomacia. Es su mamá ellos se comunican directamente todo 100% bien. Por cierto así reaccionó cuando una vez más se le preguntó por la supuesta relación sentimental que tiene con Geraldine Bazán. Gracias. Oye Gio dicen que el que come callado come dos veces. Sí, no le entiendo mucho pero me da gusto verte. Un imágenes de Miguel Pineda para Venga la Alegría te informó Gabriel Cuervas. Educado cordial como decía la nota no diplomacial va por otro lado y le pide a los papás que estén cerca de sus hijos. Me da la impresión de que ellos el día que llegaron a un acuerdo decidieron terminar con el tema no volver a hablar del asunto porque Ninel Conde tampoco toca en ningún momento esto. Ojalá que hay una convivencia privada que desconozcamos porque él dice que están perfectos y eso es lo que más deseamos para el pequeño Emanuel. Aquí también nos caímos en los aplausos porque están los amigos y amigas de Casasola. Le doy la bienvenida con todo nuestro cariño y tatilla José. ¡Aplausos! ¡Bravo! ¡Bravo, muchachos! Casasola acabó con la pista. Estoy feliz yo soy Casasola team. Claro que sí. Casasola no, si éramos compañeros de la escuela hace muchos años. Las fiestas que hacían del CEA en la pista. Eso nunca pasaba hermano. ¿Nunca pasó? ¡Uf! Quedamos que aquí vamos a hablar de pura cosa. De una fiesta que van a hacer ustedes. De una bohmeada maravillosa. Pasado mañana vamos a estar en el Lunario con un espectáculo muy bonito. Es un homenaje a mi padre donde les abrimos la puerta de la casa contamos anécdotas de cómo se escribieron las canciones. Maravilloso. Cantamos temas de mi padre el reloj, la barca, regálame esta noche el triste. ¿Cómo llegó el triste José? José, platícanos. Platícanos, por favor. Por favor, échale. No, mi hermano sacó unos videos increíbles de mi padre, de mí, de chiquita, de mi mamá, de cuando compartíamos en la casa de Linda Vista donde se hacían las grandes fiestas de hace muchos años de la época de los 60's donde nada más nació José. No es cierto. Sí. Y todo esta historia la va pasando mi hermano en una pantalla muy grande que está detrás de nosotros donde tú puedes ver las imágenes de toda la historia de mi familia pero sobre todo de todas las historias de las canciones de mi papá. Son maravillosas. Yo tuve la oportunidad que su hermano mayor me contara algunas anécdotas de cómo se escribieron las canciones y son canciones que son tan nuestras que saber cómo nacieron es increíble y luego escucharlos cantar. Estamos ahorita en el soundcheck y qué tal, todos embobados. Y no sabes mi hija mi hija María Itetí que va a cumplir ya 16 años con su tío que admira tanto que le ha montado la canción de la barca. Va a cantar, va a cantar también. La vimos ya en redes sociales y la pusimos en el programa. Ay, muchas gracias. Ya como toda una profesional ya está incursionando profesionalmente a cantar. Escribe también, canta muy lindo y creo que lo más padre es que el show es una bohemia donde imagínate que te abrimos la puerta de la casa, están en la sala de ustedes, contamos chistes, platicamos, hay momentos muy bonitos donde se te salen las de cocodrilo. Es que además es la casa de los Cantoral, mi flor. Sí, eso me gustaría preguntarles. La parte emotiva, ¿no? Porque están recordando a su familia, a sus padres. ¿Qué anécdotas han surgido en esas horas de ensayo, en esos momentos íntimos entre hermanos? Mi mamá y mi papá como si estuvieran con nosotros en la sala porque fíjate que en la casa de ustedes siempre sucedía lo que sucede ahora con nosotros que estamos juntos ensayando. Todas las tardes mi hermano tocaba el piano, mi papá llegaba y nos decía que siempre escribía como en servilletas en todo lado o siempre también sacaba la guitarra en Año Nuevo, en Navidad. Era parte de nosotros como actuar, como cantar, la música, los músicos que llegan a la casa para ensayar. Era parte de nuestra vida y ahora que yo vivo con María Itatizuela digo, ay, gracias, José, que me recordaste otra vez mi infancia, como yo crecí, yo crecí con la música. ¿Y qué música? Y mi mamá tiene una anécdota espectacular en el show y eso nos hizo pues también valorar porque realmente aunque parezca algo ya muy trillado, las mujeres detrás de los hombres y más cuando son carreras artísticas de que subes y bajas son muy importantes y mi mamá lo fue. Mi papá le llaman, la RCA Víctor, en ese entonces para participar en un festival con un muchacho que canta muy bien y que lo iban a lanzar que se llamaba Emanuel y se llama Emanuel. Ese guapo, señor, mi papá que lo queremos, lo adoramos. Mi papá hace una canción y siempre mi papá le cantaba sus canciones a mi mamá y a los albañiles que estaban en la casa de ustedes porque se tardó 18 años en terminar la casa. Entonces se la canta mi mamá y le dice Roberto, está linda la canción que es lo peor que te pueden decir, está linda pero no tiene la fuerza como para estar en un festival, le dice. Y le dice tu final, tu final no es... le dice sabes que este, tú no sabes nada si va con mi hermano Roberto que lo cuenta en su libro y se va de viaje y en una de las curvas y esa anécdota la platica mi papá porque está el video, en una de las curvas dice donde estés solo te pido que no vayas a olvidar que por amarte como un Cristo me quedé con los brazos abiertos. Y no puedo decir. La enorme canción del final. La enorme canción. Y destruye todo y él te dice y rompo todo lo que tenía. todo lo que tenía y empiezo a escribir del final para atrás. Pero fue gracias a... A la mamá. A la señora. A la mamá. ¿Y cómo se llama la canción? Al final. Y al final la cantamos este jueves. Qué maravilla. Invitan a la gente por favor este fin de semana noche no te vayas. En el lunario donde yo retomo ahora sí el canto no me va a salir de la guadalupana señoras y señores. Hay una versión enrededor de la guadalupana. Gracias a la salvación de mi hermano José ante esta disciplina diferente que es cantar y lo disfruto mucho. Se me oyen muy bonitas las canciones y mi hermano tiene una producción musical increíble. Se la van a pasar muy bien. Yo creo que es una noche distinta porque no es un show donde hay pura música ni es un documental. Es como les digo un momento padre para irte a tomar una copita para recordar canciones y para pasarte. Ahí vamos a estar. Aplausos para este jueves en el lunario. Gracias y a ti José Cantaral por estar con nosotros. No se van porque van a cantar.